Cambiamos tu día, el can de la mañana, Power 102.1 ¡Hey! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Good morning, si García! Buenos días, Jeffrey Portes. ¡Si, Fri Pueyo! Muy buenos días, muchachos. Fue un poquito afectado la garganta, la gente ya lo debe haber notado. Pero tú no te ves tan mal, señor García. Estoy en baja, no, no. Estoy en baja, pero hay que estar aquí. Vamos a ver. La alegría del viernes, que va a estar excelente el día de hoy, aprovechalo, porque mañana sí es verdad. Pero vamos a quedarnos en hoy y en el momento, Jeffrey. ¿Qué es lo que está pasando, Jeffrey Pueyo? Se fue trending, nuestro querido. Yo voy a decir querido, porque hasta el momento el señor Abinader se ha dado a querer. Lo más grande. Ha hecho algo. Perdón, no sé si sabías el dato, Jeffrey. Jeffrey estaba compartiendo desde temprano las noticias. El segundo presidente mejor valorado de Latinoamérica. Todavía no ha cumplido dos años. Abinader. Pero es un hombre que yo le voy a dar el crédito de que se comunica con su pueblo. Yo respeto a todo el presidente que independientemente, por lo que pasamos, no es indiferente a su pueblo. Va bien, pero bueno. Decíamos antes de ayer que a diferencia de Danilo, que hablaba poco, muchos lo critican porque él habla mucho. Y Abinader habla cada dos días. Claro, pero el problema es cuando no hay comunicación ante los problemas y tú te desapareces. Ahí es donde yo le tengo miedo a estos líderes, a estos estadistas de pacotilla. No, mentira. Óyeme, si ustedes supieran lo que no son dominicanos, el señor Abinader, que es un hombre muy adinerado y muy educado. De realengo, educación, familia de apellido, de formación. Un hombre joven. Su padre creó una universidad en Santiago, entre otras cosas, ha estado ligado a la política. Muy preparado. Parte de la aristocracia dominicana. Un hombre espigado. Que para lo joven que es, él no es muy jovial. Él se ve un hombre, le decían Tayota, como que no tenía sazón, como que no era el típico dominicano. Sí, que era insípido. Que era un hombre tímido o muy serio. Sin embargo, como presidente ha logrado, ha logrado conectar con todo el mundo. Respeto, confianza, hay nada de formulismo. Ha sido un hombre directo. Y en Argentina, recientemente, estuvo dando una especie de charla, conferencia, donde estaba invitando a la comunidad argentina. Que de hecho, el argentino, uno se sorprende, quizás, pero muchos argentinos van a Dominicana constantemente. Claro. No hay muchas, muchos hombres y mujeres casados con dominicanos y dominicanas. Sí, allá hay... Entre ellos, tu amiga Karina Larrauli, su esposo argentino. Sí, su esposo argentino. El esposo de la... Nashla también. Nashla Bogat. Sí, gracias. Allá hay muchísimos, ustedes se sorprenden de... Y la capital, el restaurante argentino, desde siempre. Allá la gente, sí, las buenas costumbres, como las carnitas y eso de Argentina, han logrado pasar a nosotros el fútbol argentino. Allá hay muchísima gente dominicana que consume el fútbol, gracias a los argentinos. Y los españoles, los ancianos también. Bueno, son buenos en el fútbol, atraen mucho a uno a quererlo ver. Y bueno, y de una manera jocosa, el presidente dominicano dijo que a todo argentino que vaya a Quisqueya le van a dar su primera clase de merengue gratis. Como parte del turismo, del fomento al turismo. Porque la gente siempre se siente que cuando piensa en dominicana piensa en merengue. Sobre todo el turismo, que el turismo es entretenimiento. Es la mejor manera. ¿Qué es el turismo? Ir a visitar, a entretenerte. Entonces es una manera jocosa de hacer el entretenimiento más atractivo. La gente quiere bailar cuando está en un resort y el merengue... Ustedes reciben con un acordeón y un trago de ron. ¿Tú quieres algo mejor de ahí? Una comunicadora argentina. El merengue es más capaz de ir de allá. O sea, el merengue es patrimonio inmaculado de la humanidad. Una comunicadora... Yo sé que nuestros amigos oyentes están muy por encima de eso. Tenemos una comunidad, una audiencia de lujo. Saben que no se trata de un país. Es una opinión... Esto no es un enfrentamiento de argentinos con dominicanos. Es una opinión de una comunicadora muy personal de ella. Y lo vamos a compartir con ustedes para ver qué piensan. Si ella le debe una disculpa, sería la pregunta. Sí, claro. O esa es su opinión y hay que respetarse. Nuestra gente de Facebook que quieran ver a esta comunicadora puede entrar ahora. Facebook, WPMC, WPMZ, el CAN de la mañana, Power 102. ¿Se perdió otra vez? No, no, no. Tiene que estar ahí, búscalo. Si está negro, pero tiene que estar ahí en Q. Nuestra gente de Facebook para que lo vean. Ahora sí. ¿Tenemos el Q a Bayer? Sí, señor. Vamos a darle play. Como parte de estos acuerdos, todo argentino o argentina que nos visite tendrá una clase de merengue gratis en nuestro país. Ahí está abierto. La sociedad está vulnerada, está harta. Se detuvieron las vidas, se detuvieron corazones. La gente se murió. Y ustedes se divierten que nos van a dar clases gratuitas de merengue si vamos a República Dominicana. ¿Por qué no se van a la mierda? ¡Ey! ¿Por qué no se van a la mierda? ¡Ey! Nos reímos, la pasamos bien porque no nos queda otra. Pero estamos hartos. Esto ya es tragicómico. Como parte de estos acuerdos, todo argentino o argentina que no. Para, 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 Benjer. Ella dice, ¿por qué no se van a la M? Ya ustedes saben. ¿Por qué no se van a la M? Pero ¿por qué le indigna tanto a ella esto? Yo ayer creo que Augusto Hedman me enviaba esto. Yo le decía, me gustaría ver el contexto en el que esto pasa. Claro que el presidente le agregó una oración cómica al discurso. Vamos a decir algo funny. Sí, claro. Para que se sientan más bienvenidos. Pero ¿qué es lo que le activa a ella esto? Tan ofensivo. Tan ofensivo. Esto es un odio, una cuestión. ¿Qué es eso? ¿Y qué fue? Y no solo ella, García. También hay otros comunicadores y medios que se dieron a la tarea de hacer eco de esta nota. Y otros medios de comunicación también ahí en Argentina. Pues lo ve esto como si fuera un chiste. Y simplemente el presidente, Luis Javina, le trató de ser agradable y de ser cortés como de jocoso. Mira, dale para acá que te vamos a dar un... Venga acá, no dijo nada malo. Buen día. Buen día, mi gente. Buenos días. Istan. Istan. Gracias por compartir el video también. Oye, si tú ves los otros comentadores, los otros programas también, todo el mundo estaba burlando. Todo el mundo estaba burlando a David Adel. Ok. Los otros no se burlan de la manera que no lo hacen de manera grosera como lo hace esa mujer. Pero se burlaron mucho más que ella. Tú me entiendes. Ella lo que fue es grosera. Pero los demás comentadores lo que estaban era haciendo un chiste de todo lo que él dijo. Diga, a mí el merengue me gusta con frutita. O sea, que es el único merengue que yo imagino, si voy a la República Dominicana. ¿Usted sabe qué está hablando? Y después dijeron, di que, oh, ponme una imagen del merengue que él está hablando. Y pusieron una gente que ni sabe más de la merengue. Dije, en la primera clase de merengue, oye, un drama completamente. Todo fue porque una muchacha que protestaba en contra del aborto, se murió haciéndose un aborto. Ok. Pero entonces, en el marco de esa discusión, hace la transición al corte noticioso del presidente y ella estalla en una especie de ira y un desdén. Exactamente. Porque supuestamente el país está condenado con lo que pasó con las muchachas porque ella quería que legalizaran el aborto, perdón, que legalizaran el aborto. Entonces, como ella se quería hacer un aborto y murió haciéndose el aborto. Sí, esa es otra nota. Esa es otra nota que anda a mirar. Gracias, Itan. Uno más por aquí. Buen día. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo que yo pienso es que nosotros los dominicanos, por hablar de nosotros, porque soy dominicano, tenemos como una forma de hablar muy coloquial y muchas veces otras culturas la pueden interpretar diferente. Porque es que nosotros hablamos así, pero es sin malicia. Entonces, pasan ese tipo de cosas. Pero yo entiendo al presidente, en el tono que él lo dijo, a veces hay que tener cuidado cuando tenemos posiciones como presidente, porque cuando vamos a otros países, otra persona lo cree de mala manera. Lo ven como un relajo. Exactamente. Pero yo entiendo que él no lo dice de mala manera. Hay que tener cuidado solamente porque hay gente muy sismática y sensitiva. Gracias por tu opinión. Gracias. Esto fue lo que pasó para los que acaban de sintonizar. El presidente de República Dominicana, mientras visitaba a Argentina. Por parte de estos acuerdos, todo argentino o argentina que nos visite tendrá una clase de merengue gratis en nuestro país. La sociedad está vulnerada, está harta. Se detuvieron las vidas, se detuvieron corazones, la gente se murió. Y ustedes se divierten que nos van a dar clases gratuitas de merengue si vamos a República Dominicana. ¿Por qué no se van a la mierda? ¿Por qué no se van a la mierda? ¡Ey! Nos reímos, la pasamos bien porque no nos queda otra. Pero estamos hartos. Esto ya es tragicómico. Ok, entonces... Qué lamentable. Le debe ella una disculpa. Entonces, para entender por Ethan, creo que Jeffrey ha localizado otro clip. Sí. Ella está airada por la situación de la muerte y el aborto, pero hace una transición con lo del presidente y le cae mal que en un momento tan serio porque muere una persona que abogaba por los derechos de abortión, muere y que no es gracioso lo que el presidente dice. Bueno, hay otro clip, ahí vamos a ubicarlo, el Control Master, donde dos periodistas más, parece que están hablando de unos acuerdos que no se pudieron firmar, pero le dice el periodista a su compañero, tranquilo, no te les espere por ese acuerdo que no se firmó ahora. Pero tenemos otra buena noticia. Llegamos a otro acuerdo, como de forma chistosa. El presidente dominicano le hizo esta propuesta al de nosotros. Buenos días. Buenos días, muchachos. Pedro Bowie. Ese soy yo, sí. Ahí está. Tengo una certeza y una sospecha. Tengo la certeza de que si hubiese sido el presidente de Francia, el de Italia, el de Portugal, de España, tengo la certeza de que ella no hubiese tomado esa actitud. Estallado de esa forma. Es que no sé, pero tengo esa certeza. Wow. Puede ser que percibí de ella. Yo estoy seguro que fue porque se trató de la República Dominicana. Sí, un país caribeño. El perfil. Estos caribeñitos. Sí. O sea, ahí en ese cuarto todo el mundo se vio que lo tomó de la forma que el presidente lo quiso demostrar, que fue algo como para bajar tensiones, algo chistoso, ¿me entiendes? Pero ella lo quiso tomar de esa manera. Y es verdad que hay otros medios que están haciendo chistes de ese comentario, pero no de esa forma que ella lo tomó, que fue, y otra, ¿cuál es la sospecha? Tengo la sospecha de que por esa actitud que ella tomó, no es verdad que ella va a pedir disculpas. Eso la debe, la disculpa, pero de ella pedirla, eso no va a pasar. Señores, otra cosa, esa película, perdona que me salga del tema, esa película es increíble de cómo se parece tanto a una compañera de trabajo que tengo, que entregó su vida a cuatro hermanos que son sodomudos, tan joven. No tuvo hijos, no tuvo esposa, porque se dedicó a esos cuatro hermanos, porque su mamá y su papá murieron. Y ella le dedicó su vida a esos cuatro hermanos que son sodomudos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias, Bowie! ¡Gracias! Tenemos el cortecito de los otros. Muy buena llamada, Pedro. De los dos periodistas, delante de Control Master. La verdad es, tengo una novedad muy importante para arrancar. Dale. Todavía no hay acuerdo con el fondo, pero tenemos un gran acuerdo con República Dominicana. Ah, bueno, bueno, bueno. O sea, yo te noto impaciente con el tema del fondo, pero hay algo mucho más importante. Yo pensé que me ibas a contar eso del fondo, de la última negociación. Con esto que te voy a mostrar ahora, cambia absolutamente el día. Despega Argentina. Con esto que te voy a mostrar ahora, esto es mucho más importante del acuerdo con el fondo monetario. ¿Lo querés ver? Sí, sí, claro. Nosotros recibimos a miles de argentinos todos los años. Y nosotros estamos muy contentos con todos los argentinos y argentinas que van a hacer turismo a nuestro país. Queremos que cada día vayan más argentinos y argentinas a nuestro país. Y como parte de estos acuerdos, todo argentino o argentina que nos visite tendrá una clase de merengue gratis en nuestro país. Ofrésele otra cosa. Está muy bien. ¿Estás bien? Novedades. Tengo una novedad muy importante. Ahí está, ahí está. Ellos dos... Así se hace. Así se hace. Ellos lo hicieron de manera sarcástica. Dicen, no, todavía no llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero tenemos otro acuerdo más importante. Que nos van a dar merengue gratis en Dominicana. Qué barbaridad. Vámonos para la línea. Buenos días. A uno al 726-2200. Hello. Hello, buenos días. Buen día. Sí. Esa nación tiene el ego tan grande que se han convertido en lo más odioso y más aburrido. Pero no vamos a cometer... La periodista. Vámonos con la periodista, la comunicadora. No vamos a meter a toda una nación en un saco por una opinión. Claro. Ellos no tienen la culpa realmente. No es justo. Y lo hablamos inicialmente, hay que repetirlo. Se trata de una comunicadora que tiene una opinión muy agresiva y muy respetuosa. Pero es ella, solamente una persona. Buenos días. Buenos días, mi querido Cando de la mañana. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo siempre estoy bien. Eva. Está bien. Mejor escuchándola a ustedes. Gracias. Mira, querido, mi opinión es... No la voy a hacer en general, porque no todo el mundo tiene que pagar por lo que dijo una persona. En cuanto a los periodistas, ellos están haciendo un... Como decimos los otros dominicanos, ellos están haciendo un coro por una frase que tal vez dijo el presidente en broma o en chicha. No tengo mucho que decir de la periodista, porque no me voy a poner al nivel de ella de decir groserías y mucho menos en la radio. Ella no debió de expresarse una de esa manera. Ella no debió de mezclar la M con la vaselina. Hablando de una cosa, de su tema serio de ella en cuanto al aborto. Yo soy 100% en contra del aborto. Pero, lamentablemente, ya no voy a mezclar eso con lo que dijo el presidente. Y de mandarnos a nosotros a ese sitio. Porque, lamentablemente, nosotros no podemos ir allá porque está lleno de gente como ella. Por desgracia. Pase un buen día, porque no me voy a amargar el día pensando en esa periodista. No, claro, claro. Gracias. Gracias por llamar. Uno aprende de esta situación. Sabemos que la que tiene el problema es ella. Porque tú puedes tener una opinión. ¿Por qué es tan agresiva? ¿Por qué es tan volátil? Donde a ti te estén ofreciendo lo que sea, hasta un pincho, un clip, lo que sea. Sea agradecido. Y el presidente le dijo, a todos los argentinos que vayan por allá, le vamos a dar merengue gratis. O sea, de manera, vayan, que le daremos un buen trato. Eso fue lo que él quiso dejar de ir. Y eso le ofendió tanto a ella. Blaine, ¿qué es lo que tú dices? Un argentino que llega aquí y no sabe inglés. Y lo único que sabe comer es jamón, sándwich. Hamburgers. Sí, entonces, él quiere comer otra cosa. Entonces, que no sé qué, a ver, todos los días estoy comiendo lo mismo. ¿Viste? Le dice, no, pero el que ya está cansado de estar comiendo sándwich, que él quiere comer carne, porque los argentinos comen carne. Entonces, después le dice a Dios, pues pide steak and egg. ¿Cómo dice? Eso se me va a olvidar, eso está muy difícil, viste, pelotudo. Y dice, no, pero óyeme. ¿Puedo romper esto? ¿Qué dios lo es esto? ¿Lo puedo romper? Y dice, no, espérate, tranquilízate, viste. Che, mira, lo que vas a hacer es recordarte de usted quién es. ¿Usted quién es? Entonces, cuando dice steak and egg, ya es steak and egg. Steak and egg, como steak and egg. ¿Tú te acuerdas de la pregunta? Tú recuerdas la pregunta, ¿usted quién es? En español. En español. Y después dice steak and egg. Cuando llegue el mozo, tú le dices steak and egg. Y él te va para él, una carne, steak, con huevos, revolteados rancheros, picados, revolteados. Sí, contentísimo. Y se lo va, Titi, muchas gracias. Y cuando llegué al restaurante, había tantos blancos que él, si uno argentino, se veía moreno. La cuestión es que estando estos blancos, gourmet ahí, y llega él, se siente, y cuando llega el mesero, ¿Me has steak and egg, sir? Él lo ve y le dice, ¿y vos quién sos? ¡Sí, García! ¡Abo allá! Este en cue, el audio de la presentadora argentina, pues que no le pareció bien la idea de que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, invitara a los argentinos a que, pues, visitaran al país y les dijo que si visitaban el país, el primer baile de merengue, o sea, le iban a enseñar a bailar merengue gratis. Esa oferta la ofendió. Esa oferta la ofendió, como diciendo, hay problemas mayores que eso, y oigan lo que nos ofrecen ellos, de que bailar merengue gratis. Gran vaina merengue. Eso fue lo que nosotros interpretamos. Y tú sabes que Pedro Bowie hizo un comentario que me pareció muy interesante, porque debemos, siempre tenemos que luchar para borrar la discriminación. Y a nosotros los caribeños, le hace cubano, boricua, dominicano, eso es lo mismo todo, como que hay una araganería, una holgazanería en dedicarnos el tiempo de ver que culturalmente tenemos mucho que aportar, que tenemos mucho atractivo, que tenemos mucho intelecto. A nosotros nos ven como los salseros, los merengueros y los bullosos. La gente que están ahí haciendo bullos. El perfil esperado. Y todo eso, el prejuicio, todo eso va a parar a que somos africanos y negros. Eso es todo. Si es un italiano, el presidente de Italia, que te invita a una pizza minoturna, ella no brinca así, como si le hubiesen dado tallazo con una fusta. Si es un europeo muy blanco, un austriaco así, ella no se pone con vaina. ¡Gran cosa! Eso es lo que tenemos que luchar, porque es verdad que nosotros también hacemos muchos alardes de muchas cosas cómicas, pero en este caso es un presidente que te está invitando a su casa. ¡Claro! Es un presidente que te está invitando a su casa. Estas no son formas. Tú puedes decirle, mira, no me interesa hablar al merengue, prefiero otra cosa de la cultura dominicana que es riquísima, y eso yo se lo acepto, pero esta manera despectiva de aquerosear es porque, volvemos a lo mismo, son muchachos de la Antilla Mayores, los de las Islas Bananeras. Es por ahí que está el trasfondo de esta ira de ella, de que ¿quién eres tú para tú regalarme eso? Entonces, ahí es donde uno debe tener el botón de alerta prendido y edificar y decirle, no, doña, si a usted no le gusta el merengue, no baile merengue, pero aquí nosotros tenemos una cultura riquísima, venga. 7, 26, 22, 23. Aparte de estos acuerdos, todo argentino y argentina que nos visite tendrá una clase de merengue gratis en nuestro país. La sociedad está vulnerada, está harta, se detuvieron las vidas, se detuvieron corazones, la gente se murió, y ustedes se divierten que nos van a dar clases gratuitas de merengue si vamos a República Dominicana. ¿Por qué no se van a la mierda? ¡Ey! ¡No! ¿Por qué no se van a la mierda? ¡Ey! Nos reímos, la pasamos bien porque no nos queda otra. Pero estamos hartos. Esto ya es tragicómico. Ahí está, tragicómico. ¡Qué exagerada! 7, 26, 22, 06. Esa mujer nunca ha ido a la República Dominicana para que sepa qué es lo que, con qué es lo que, y salga volando de Argentina. ¡Buen día! ¡Muy buenos días, mis amores! ¿Cómo están ustedes? ¡Buen día! Bueno, yo lo que diría es que ella, siendo una periodista de medios de comunicación, no debería tener esas expresiones en su boca de hablar de esta manera. Porque entonces ahí la que quedó en ridículo y en payaso, fue ella. Yo lo veo así de esta manera. Claro, de acuerdo contigo, Rita. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, muchachos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Biennes light! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, yo quiero saber si esa tipa es familia de Laura Bozzo! Tiene un parentesco, sí. Nada más faltó que dijera, ¡qué pasa el desgraciado! ¡A ella le dicen, a ella le dicen, a ella le dicen... ¡Bien, de la alta, gracias! Lo que tiene uno que escuchar, ¿eh? Gracias, manito. A ella le dicen Viviana Barba y a Laura Bozzo. ¡Buen día! ¡Buen día, muchachos! ¡Buen día! ¡Adelante con el cuento! ¡No! ¿Qué no? ¡Buen día, casi para y cierre! ¡Vamos a opinar ahora de esa mujer! ¡Ay, sí! ¡Ahí, la señorita! ¡Esa mujer! ¿Cómo que esa señora se ve presa así? Donde nosotros los americanos somos alegría, somos ritmo, somos una cultura muy buena. Presidente de manera tan humilde que se vio Luis Abinader. ¿Tú sabes? ¡Claro! Con cosas así. ¿Tú vas a decir algo? Sí. Métanse bien y estudien la cultura argentina. No que son todos, pero el 90% son racistas, mi hermano, de este país. No, no, no. No debemos generalizar, no es justo. No es justo. Tú estás hablando de un porcentaje demasiado alto y dices no todo, el 90%. No todo, el 90%. ¡Qué padre! Un país enorme. Un país grandísimo como Argentina. ¡Ay, no! Hay muchos argentinos que nosotros conocemos que están casados con dominicanos. Vamos a ver qué opinan. Que les encanta la cultura argentina. ¿Qué opinan guatemaltecos de esta situación? ¡Ay, sí! ¡Buen día! ¡Pare de sufrir! ¡Claro! ¿Qué tipa más asquerosa es esa? Perdónenme y déjenme expresarme porque soy yo, 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 este que está aquí. Óyeme, el que acaba de hablar dijo la verdad. El 90% de los argentinos son... Es que no se trata, no se trata de atacar. A ver, ye. ¿Qué culpa tiene el argentino común de ese comentario? No. No, es que no. Hermano Cifri, la mayoría de ellos son así. Ustedes saben que sí. Que no. Ella está dolida. Dicen aquí un comentario. Una, una, una persona me escribe, me dice, ella está dolida porque algún dominicano le hizo su diligencia y el hombre le sacó los boogies. ¡Hello! Buenos días. Sí, ese es un comentario de patio. Bueno, voy a hacer un comentario, pero me tienen que dejar ahora, ¿ok? Claro. Yo digo que el señor presidente de la República Dominicana no debió de hablar de merengue, donde hay más cosas importantes en la República Dominicana. Por ejemplo, si él quería hacerle una invitación a ellos, bueno, miren, cuando vayan a mi país, yo le voy a poner un bus, por ejemplo, transporte gratis para sitios, por ejemplo, específicos. Museos. Cosas así, porque eso trae economía al país. No hablarle de merengue, mi hermano, porque entonces pone a la gente a bailar merengue, ¿verdad? Pero ¿y cuál es el problema? Pero es que el turismo, cuando tú estás, o sea, lo que decíamos, el turismo es sinónimo de entretenimiento, de diversión. Entonces... Es un entretenimiento hacer una excursión. O sea, ¿dónde voy a utilizar la palabra merengue, entonces? Digo, digo que en el momento eso de bailar, el cliente en baile ahora mismo. O sea, el país ahora mismo cayéndose a pará, sigue hablando de bailar. Bueno, pero es el turismo, recuerda. Lo que tenía que hacer era... Digo, esa es mi opinión. Ahí está tu opinión, la respetamos. Muchas gracias. Está encendido esto, Jeffrey. Mira qué pasa, los países, las naciones, por más problemas que estén pasando, no pueden detener todas las actividades. El turismo sigue aquí. La parte del transporte sigue. Hay áreas que están maltratadas, pero hay otras que no. Pero es que, ¿a qué que va un turista a un país? Eso quería decirte. A ver, romo, playa, bailar y a gozar. ¿Qué manera de yo promocionar el turismo es recordar ante los problemas del país? Jamás. No, porque todos los países tienen problemas y van a seguir estando ahí. No, no, que es lo contrario. Eso es lo menos que tú vas a hacer. Yo voy a promocionar el turismo adicionalmente de los problemas que yo tengo. Buen día. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Oye, oye, eso que tú acabas de decir ahora mismo, Jeffery, va a agarrar tú un turista y le va a decir, cuando tú vayas a mi país, te voy a llevar allá a Guachupita. No. O allá abajo a la sursa, para que tú veas los problemas que tenemos allá. No, claro que no. Yo tengo que venderte parte de mi cultura y el merengue parte de mi cultura. Que tuviera en el contexto del momento de él decirse lo sí o no, eso nadie lo puede decir con claridad. Ahora, ella no debió expresarte así. Claro que no. Los dominicanos comen pan, me dicen. Ya el presidente había hecho cualquier arreglo con el gobierno argentino directamente de cualquier intercambio comercial o cultural o lo que sea. Simplemente le salió esa palabra de halago. Cuando ustedes van allá, vamos a ser esto y esto. El cual a ella se le salió de la mano esa respuesta. Debe una disculpa a ella. Gracias, Colorado. En línea. A ver, ¿qué más por aquí? Buenos días. Hello. Buenos días. ¿Cómo estás, muchachos? Bien. Muy bien, gracias. Dos cositas. Esa mujer, wow, increíble. Una periodista hablando de esta manera. Increíble. Lo que podemos hacer, dos cosas. Podemos darle una compañía, una por internet. Mandarle, tú sabes, dos o tres cosas para ver si ella pide. Ella te va a tener que pedir cacao, va a tener que pedir excusas. Porque si la cosa no es así, tú no puedes ser tan desbocados hablando. Eso no se puede, nada. Eso está muy mal de su parte. Y otra cosa, es como si fuera el presidente de Argentina, que fuera dominicana. Ellos tienen el tango como el baile mejor del mundo. Que vaya el presidente argentino a Santo Domingo y le diga, los dominicanos que vayan a Argentina, les vamos a enseñar a bailar tango. Claro, muy buen ejemplo. Muy buena comparación. Eso yo no lo veo mal. ¿Cómo alguien se va a ofender con eso? Increíble, increíble. Increíble. Buenos días. Buen día, Solu. Buen día, mi pana. De la mano. Lo más grande, Arisho. Ahí está. ¿Y cuándo es que nos vamos a tirar la bala de plata hoy, buen día? Digo, espérate, que yo salgo de la noche. Tiene que ser mañana. Mañana temprano. Hombre, no. Vamos a estar Solu y yo con Pico Chato y Gallo Claudio y la cartón, oíste. Sí. En serio, mañana a la tarde te vamos a tirar de que estemos juntos, para que le diga pidoca también. Ay, ay, ay. Tato, así dice mi pana. Solu, ya le encontraron, oye, una solución al mosquito. Hasta ahí llegó ya. ¿A cuál mosquito? Al Chikungun. ¿Qué le encontraron? A Dios le picó un diputado y murió el mosquito. ¿Verdad argentino? Envenenado. Es tan malo. Oye, tú sabes que ya estaban dos argentinos. Ahí. Que se fueron a celebrar ya, porque este hombre está metiendo muchos goles. Mejor del mundo. Messi. ¿Qué llaman? Messi. Messi, sí. Y de curioso, ¿sabes qué llama si hay río? Si esos montes son peligrosos. Se fueron a bañar para un río. Y le ha picado a uno de los dos, amigo, una serpiente, muchacho, venenosa. En el mismo animal francés. Dice, mire, acudir, acudir. Corre, voy a llamar al doctor para que me picó una serpiente. Llama de una vez el otro, amigo. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Aló? Dice el otro alador. Sí, que, que, mi amigo. Ya picó una serpiente venenosa. Dice el doctor. ¿A dónde, a dónde? Ni el animal francés. ¿Qué hago? Bueno, tiene que, para sacar el veneno, tiene que pegarte y chupar de ahí. Y sacar el veneno con la boca. Y ahí mismo juega. Dice el amigo. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo el doctor? Y dice, bueno, que te he joven. Está dura, muy dura. Power 102.1 FM. 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 Power 102.1 FM.